Todo listo para iniciar el encuentro Como equipo visitante, el equipo Pumas Azul De la Ciudad de México Y como local, el equipo de los Cárdenas Aquí, recibiendo al equipo de los Pumas Aquí, en Guadalajara, Jalisco Categoría Infantil AA Todo listo con los capitanes En esta semifinal Infantil AA Como local, el equipo de los Cárdenas Recibiendo al equipo de los Pumas Azul Se hace el volado Al parecer, el volado lo gana el equipo de los Cárdenas Y veremos qué decida Al parecer El equipo de los Cárdenas Decidió reservarse Así que los Pumas iniciará recibiendo el balón En esta primera mitad Todo listo para iniciar el encuentro Cárdenas le entrega el balón Al equipo de los Pumas En este primer cuarto de este encuentro Primera oportunidad para el equipo de los Pumas Entra el balón a su corredor Que busca el hueco Segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar para el equipo de los Pumas Pero esta vez es detenido rápidamente por el equipo de los Cárdenas Tienes la oportunidad Siete yardas por avanzar para el equipo de los Pumas Nuevamente con su corredor Cuarta oportunidad Los Pumas Entran el balón Al equipo de los Cárdenas En la patada de espeje Sale el balón Y al parecer no habla de regreso Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Entran a su corredor Que siguen moviendo las piernas Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas La super zona de Pumas Segunda oportunidad Otra oportunidad Ocho yardas por avanzar para el equipo de los Cárdenas Es un pase Que es completo Tres yardas por avanzar para el equipo de los Cárdenas Deciden entregársela a su corredor Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Un hombre en movimiento Se lo entregan a su corredor Que busca la banda del lado derecho Pero no va a ser suficiente Y es detenido rápidamente por la defensiva de los Cárdenas Segunda oportunidad para el equipo de los Cárdenas Nuevamente van con su corredor Que busca el centro Tres yardas por avanzar para el equipo de los Cárdenas Hace un engaño Es un pase Que va a ser completo Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Se entra nuevamente a su corredor Segunda oportunidad Y cinco yardas por avanzar Decide ser la persona del Cárdenas Tendría siendo cuarta y se la jugaron a una yarda del primer 10 Así que sigue moviendo las piernas Y va a ser anotación para el equipo de los Cárdenas Se va a jugar el punto extra por parte del equipo de los Cárdenas Para la patada Y va a ser bueno Marcador 7 a 0 A favor para los Cárdenas Todo listo Después de la anotación Cárdenas va a entregar nuevamente el balón al equipo de los Pumas Para la patada de equipo Primera oportunidad para el equipo de los Pumas Deciden entregársela a su corredor Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar para el equipo de los Pumas Nuevamente se le entregan a su corredor Tercera oportunidad Y cinco yardas por avanzar para el equipo de los Pumas Tienen problemas para quedarse con el balón Y va a ser detenido rápidamente por la defensiva Cuarta oportunidad para el equipo de los Pumas Le entregarán el balón Al equipo de los Cárdenas En esta patada de despeje Ahí va la suelta La alcanza a recuperar Y el balón Es tapado Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Un hombre en movimiento Hace el engaño Lanza el pase largo Largo, 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 largo Y va a ser incompleto Segunda oportunidad Y quince yardas por avanzar para el equipo de los Cárdenas Hace engaño Pero tiene problemas Decide hacerla personal Sigue moviendo las pernas El foreback Tercera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Nueve yardas por avanzar Un foreback rola del lado derecho Es un pase Ya va a ser incompleto Cuarta oportunidad Karin nos le entrega el balón Empatada de despeje Al equipo de los Pumas Y vamos a ver Ellos van a dejar en la yarda Cuatro al parecer Primera oportunidad para el equipo de los Pumas Se van a dejar nuevamente a su corredor Que sigue moviendo las piernas Pero El alcance no ha de tener Segunda oportunidad Hace yardas por avanzar para el equipo De los Pumas Se van a dejar nuevamente a su corredor Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Nuevamente se entran a su corredor Pero Cárdenas le cierra las puertas Al equipo de los Pumas Segunda oportunidad para el equipo de los Pumas Se le entregan otra vez a su corredor Pero nuevamente se cierran las puertas Ahí por parte de la defensiva Tercera oportunidad Ocho yardas por avanzar para el equipo de los Pumas Es un pase Que va a ser completo Cuarta oportunidad Una yarda por avanzar Juegan a la defensiva de los Cárdenas Que salta mejor antes No huele a ningún pañuelo Primera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Es una desgrada por el lado derecho Segunda oportunidad para el equipo de los Cárdenas Tercera oportunidad para el equipo de los Cárdenas Se echa el coreback para atrás Es un pase largo 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 Pero Va a ser incompleto Otra oportunidad 14 yardas por avanzar Decide jugarse la Cárdenas Plase personal del coreback Sigue quitándose ataquidades Sigue moviendo las piernas Pero Es detenido rápidamente Por el equipo de los Pumas Primera oportunidad para el equipo de los Pumas Se le entran a su corredor Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar Para el equipo de los Pumas La hace el engaño Y le decide hacer la personal coreback Sigue moviendo las piernas Tercera oportunidad Siete yardas por avanzar Para el equipo de los Pumas Decide hacerla Pero Lanza el pase Que es completo Primera oportunidad Para el equipo de los Pumas Se le entra nuevamente A su corredor Se busca Los huecos Se quita ataquadas Tiene campo libre Pero Lo alcanza rápido El jugador Del equipo de los Cárdenas Primera oportunidad Para el equipo de los Pumas Se le entra nuevamente A su corredor Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar Para el equipo de los Pumas Lanza el pase El jugador Pero Va a ser incompleto Tercera oportunidad Para el equipo de los Pumas Lola el coreback Del lado derecho Y es un pase Que es completo Cuarta oportunidad Los Pumas Deciden Jugársela Hay un tiempo Fuera privada Mejor por parte Del equipo de los Pumas Cuarta oportunidad Para el equipo de los Pumas Se la deciden jugar Va a ser un engaño El coreback Tiene problemas Para lanzar La va a ser personal Lanza el balón Y va a ser incompleto Primera oportunidad Para el equipo de los Pumas Después de un holding Por parte de la defensiva De los Cardinals Se le entran a su corredor Segunda oportunidad Para el equipo de los Pumas Se la dejan a su corredor Pero lo van a detener rápidamente La defensiva De los Cardinals Primera oportunidad Es un pase Que va a ser completo Hace la anotación Para el equipo de los Pumas Se juega la conversión De punto extra Por parte de los Pumas Vuelan los pañuelos Se juega el punto extra Por parte del equipo De los Pumas Sale la patada Y es buena Marcador 7 a 7 Para ambos equipos Todo listo Después de la anotación Pumas le entregará nuevamente El balón Al equipo de los Cardinals Busca la banda De la derecha Primera oportunidad Para el equipo de los Cardinals Deciden entregársela A su corredor Va a ser bola suelta Damos quien tiene la bola Va a ser balón Para el equipo de los Pumas Primera oportunidad Para el equipo de los Pumas Después de haber recuperado Ese balón suelto Es una doble reversible Segunda oportunidad Para el equipo de los Pumas Se vendrán a su corredor Tercer oportunidad Para el equipo de los Pumas El que va a secha para atrás Cance el pase Pero va a ser incompleto Cuarta oportunidad Para los Pumas Se la van a jugar Se la hace rápido Y es completo Para su receptor Y va a ser completo Va a ser anotación Para el equipo de los Pumas Se jugará el punto extra Por parte del equipo De los Pumas El quarterback personal Va a entrar Caminando Va a ser bueno La conversión De los Pumas Pero Volaron los pañeros Después de la anotación Los Pumas Le entregan nuevamente El balón Al equipo de los Cardinals Primera oportunidad Para el equipo de los Cardinals Deciden iniciarse Ya no deciden arriesgar la bola Todo listo para iniciar Esta segunda mitad Esta semifinal Categoria infantil Doble A Recordemos el marcador 15 a 7 A favor Para el equipo de los Pumas Azul Iniciamos Con esta segunda mitad Primera oportunidad Hay un balón suelto Veremos que recupera El balón Es balón Para el equipo de los Pumas Primera oportunidad Para el equipo de los Pumas Se entran a su corredor Segunda oportunidad Y las mismas yardas Por avanzar Para el equipo de los Pumas Nuevamente se entran A su corredor Tercera oportunidad Y 12 yardas Por avanzar Para el equipo de los Pumas Salen los silbatazos Tercera oportunidad Y 15 yardas Por avanzar Para el equipo De los Pumas Tienen problemas Para avanzar Y es detenido Por la defensiva Cuarta oportunidad Los Pumas Le entregarán El balón A los Karinans En esta patada Despeje Sale El balón Toma el balón Toma el balón Primera oportunidad Para el equipo de los Karinans La hacia personal En el cuello Suelta nuevamente El balón Y va a ser balón Para el equipo de los Pumas Primera oportunidad Para el equipo de los Pumas Nuevamente Para haber recuperado Para haber recuperado El balón Se va a entrar A su corredor Sigue moviendo Las piernas Primera oportunidad Para el equipo De los Pumas Nuevamente Se va a entrar A su corredor Número 2 Que sigue moviendo Las piernas Sigue moviendo Las piernas Y va a quedar En la yerda Uno Primera y gol Para el equipo de los Pumas Se entra nuevamente A su corredor Se cierra la defensiva Por parte del equipo De los Karinans Tercera oportunidad Tercera y gol La hacia personal En el cuello Y va a ser La anotación Para el equipo De los Pumas Se juega el punto extra Por parte del equipo De los Pumas Nuevamente el cuello La hacia personal Y va a ser bueno Marcador 23 A 7 A favor Para el equipo De los Pumas Después de la anotación Los Pumas Le entregan el balón Al equipo De los Karinans Nuevamente Marcador 23 A 7 A favor Para los Pumas Busca la banda De lado derecho Primera oportunidad Para el equipo De los Karinans Decide hacerla personalmente El coreback Segunda oportunidad Es un pase Que va a ser completo Tercera oportunidad 4 Yardos Por avanzar Es un centro Que no Se ponen de acuerdo Y va a ser Nada De yardaje Karinans Se prepara Para entregarle El balón Al equipo De los Pumas En esta patada De despeje Sale la patada La recibe El jugador De los Pumas En número 2 Sigue quitándose Las taqueadas Sigue buscando Primera oportunidad Para el equipo De los Pumas Entra nuevamente A su corredor Segunda oportunidad Para el equipo De los Pumas Hace el engaño Un coreback Y la despeje De hacerla Es el personal Tercer oportunidad Para el equipo De los Pumas Es un pase Que es incompleto Cuarta oportunidad Para el equipo De los Pumas Le entregaron El balón Pero Hay una bola suelta La trata de recuperar Tiene problemas Y alcanza a patear El jugador Agarra la bola El jugador De los Cardinals Sigue abriendo Las piernas Segunda oportunidad Para el equipo De los Cardinals Agarra el balón El jugador De los Cardinals Es un golpe Muy fuerte Pero Queda ahí En el tren Cuarta oportunidad Para el equipo De los Cardinals De los Cardinals Decide aplicarse Ahí es Incompleto Primera oportunidad Para el equipo De los Pumas Hay Cierbatazos Inalvertidos Primera y quince Por avanzar Para el equipo De los Pumas Lanza el balón Y va a ser Una gran jugada Por parte De la defensiva Segunda oportunidad Para el equipo De los Pumas Es un pase Hacia adelante Que es incompleto Tercera oportunidad Para el equipo De los Pumas Es una resbalada Por el lado derecho Hasta que la defensiva Se cierra Cuarta oportunidad Para el equipo De los Pumas Vuelan los pañuelos Va a ser un retraso De juego Oportunidad Pumas se prepara Para entregarle El balón Al equipo De los Cardinals Sale en la patada Se quita las toqueras Busca la banda Del lado derecho Sigue moviendo Las piernas Primera oportunidad Para el equipo De los Cardinals Sigue moviendo Las piernas El jugador El número tres Ahí se va Todos son inadvertidos Hay un tiempo Fuera por parte De los Pumas Primera oportunidad Para el equipo De los Cardinals Al entrar A su perro Que sigue moviendo Las piernas Sigue moviendo Sigue moviendo Y se quedó Una yarda De la motos Se quedó Y golas El coreback personal Al parecer Se quedó Una yarda Tercera oportunidad Para el equipo De los Cardinals Se va a dejar A su corredor Checa con la línea Sigue moviendo Las piernas Pero va a ser Detenido Pero va a conseguir El primer gol El primer gol Para el equipo De los Cardinals Entragan a su corredor Y va a ser Anotación Para el equipo De los Cardinals Va a haber Una actitud antideportiva Ahí por parte Del jugador De los Cardinals Se fue al punto Que fue por parte Del equipo De los Cardinals Y va a ser Vamos a ver Que nos marcan En el terreno De juego Pero no nos marcan Nada Marcan que no Es bueno Pero hay un pañuelo A jugar el punto Por parte del equipo De los Cardinals Lo hace personal El coreback Y va a ser Bueno Marcador Quien sea 23 A favor Todavía para el equipo De los Pumas Después de la anotación Cardinals Nuevamente Le entrega el balón Al equipo De los Pumas Veremos Si hay algún regreso Sale El balón Del terreno de juego Se repetirá La patada De kickoff Por parte del equipo De los Cardinals La recibe El jugador Primera oportunidad Para el equipo De los Pumas Se va a entregar A su corredor Segunda oportunidad Al entero Para pedir Por parte del equipo De los Pumas Segunda oportunidad Para el equipo De los Pumas Tercer oportunidad Para el equipo De los Pumas Busca la banda De lado derecho Sigue moviendo las piernas Hasta conseguir La primera oportunidad Tercera Cuarta oportunidad Los yardas Para avanzar Decide ser La persona De los Pumas Nada más Que no va a conseguir La primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo De los Cardinals Es un pase Columpio Es una muy buena Atacada Por parte del equipo De los Pumas Segunda oportunidad No me en movimiento La hace La persona De los Pumas Sigue buscando Por donde correr Pero va a ser detenida Tercera oportunidad Decide correr Por la banda De lado Izquierda Es una muy buena Atacada Por parte del jugador De los Pumas Cuarta oportunidad Para el equipo De los Cardinals El Cardinal La decirá Se personal Para el centro Va a ser Primera oportunidad Para el equipo De los Cardinals Primera oportunidad Para el equipo De los Cardinals El usuario Adentran a su corredor Que es cargo Por la izquierda Pero La defensiva Reacciona rápidamente Segunda oportunidad Para el equipo De los Cardinals Por el lado derecho Se quita una ataqueada Sigue corriendo Ya vuelven los pañuelos Veremos que es Va a ser incompleto Segunda oportunidad 20 horas por avanzar Es un pase Arriba Que va a ser incompleto Segunda oportunidad 20 horas por avanzar Es un pase Arriba Que va a ser incompleto La banda anterior Llegamos a la pausa De los dos minutos Es un pase Rápido Se quita la ataqueada Sigue rompiendo las piernas Pero va a ser retenida Y no salió el turno Cuarta oportunidad Para el equipo De los Cardinals Pase personal En el throwback Sigue rompiendo las piernas Sigue corriendo Pero no va a ser suficiente Para Llegar al primer río Queda un jugador Resolado Primera oportunidad Para el equipo De los Pumas Una formación Cerrada Lazo personal En el throwback No te buscan Es Que corre el reloj Segunda oportunidad 8 yardas por avanzar Para el equipo De los Pumas Nuevamente Lazo personal En el throwback Esto nada más Para bajarle tiempo Al reloj Se termina El encuentro Aquí En el emparellado De los Cardinals Marcador final 23 a 15 A favor Para el equipo De los Pumas Azul Que quedan victoriosos En esta semifinal Categoría Infantil AA Marcador final Aquí en Guadalajara Jalisco No te buscá No te buscá No te buscá Para el equipo